Y bueno, les dejamos esta última noticia que nos pareció una verdadera joya. Video fake por segunda vez, el tren que llegará a la Aifa. Aquí mostramos un ataque burdo que se repite ahora por el economista conservador Marian Esquiteno y columnista de El Universal, bueno él es columnista de El Universal, quien publicó un video con el supuesto montaje que se hizo de un recorrido por el tren que llegará al aeropuerto de Santa Lucía y que hizo el presidente. Pero como es temporada de noticias falsas, aquí se los dejamos. El nuevo aeropuerto, el general Felipe Andrés. Y me acompaña mi asesora, el gobernador del Estado de México, la jefa de gobierno, que se llama El Vallejo, Jesse, del actual Estado Mayor. Llegué al secretario de la Defensa, el secretario de Comunicación y otros servidores públicos. Todo esto es el aeropuerto. Imposible no reírse. Bueno, pero esta noticia no es reciente, como dijimos, la desmentimos el 8 de diciembre de 2021 y esta noticia originalmente fue propagada por el expresidente Felipe Calderón, Emilio Álvarez y Casa, el Frente Cívico Nacional y la asesora del Senado, ahora sabemos que es asesora del Senado, Paola Migoya. Fue ridículo el ataque, digno de humor involuntario, pero pues de mala leche. Ahora el señor Colmincel Universal quiere sorprender al público mostrando un set de cine y la filmación de una película y lo quiere hacer pasar como un montaje cinematográfico. En el caso de la visita del año pasado del presidente Alaifa y un recorrido que hizo por tren con una comitiva. Se los dejamos para que se rían un rato. Gracias.